Miles. Miles. Hola Gwen, no pensé que te vería a las 4 y media de la mañana. Son las 9pm en mi universo, ¿te importa si me quedo? Claro, pero no podemos hacer mucho ruido. Ah, gracias Dios, estoy exhausta. En mi hogar, Misterio acaba de ser elegido presidente, así que puedes imaginarte lo difícil que es mi trabajo. Espera, Miles, ¿escuchas otras canciones, verdad? ¿Qué tiene de malo? Es mi favorita. Lo que tú digas, Miles. ¿Cuánto tiempo vas a estar de visita esta vez? Mi amigo en Oscorp me va a transportar en 2 horas. Hasta entonces, soy toda tuya. 2 horas, bien. ¿Tú estás bien con eso? No, está bien, no me malinterpretes, es solo que esta es la relación a distancia más lejana de la historia. A veces me gustaría ser una pareja normal. ¿Pareja normal como que te visite más seguido? ¿Quizás más de una vez al mes? Lo siento, Miles, es difícil tener tiempo libre. Tengo responsabilidades en casa. Oye, entiendo, entiendo. En fin, hay una cosa que hacen las parejas normales que podríamos hacer. Espera, ¿quieres decir que quieres...? Sí. Espera, ¿ahora? Da. Miles. ¿Estás listo para mí? Joder, sí. Genial, déjame quitarme esto muy rápido. No quiero dañar mi localizador y mencionar mientras lo hacemos.